¡Hola a todos y bienvenidos al quinto videoblog ya del Cazador de Libros! Hoy, para cambiar un poco la dinámica de las anteriores grabaciones en las que hemos tenido IMM, concursos, hemos hablado sobre algunos libros, he pensado que quiero hacer la primera videoreseña. El libro elegido es la segunda parte de una novela que salió el año pasado, que es maravillosa, que es adictiva, que no puedes dejar de leerla en ningún momento, que te atrapa desde el principio, que los personajes son geniales, que considero el mejor libro que leí el año pasado. Si no sabéis de qué hablo, pues se trata de Los Juegos del Hambre, escrito por Susan Collins, lo publica Molino y es una novela maravillosa. Para quien no conozca esta primera parte voy a contar un poquito el argumento de Los Juegos del Hambre. La historia se desarrolla en una Norteamérica futurista, dividida en 12 distritos y controlados por el Capitolio. En el pasado, estos 12 distritos, ya cansados del yugo al que le sometía el Capitolio, decidieron rebelarse. Pero como el Capitolio tenía mucha más fuerza y ejército y todo, pues... pudo con el ataque. Pero para el futuro, para que no volviese a repetirse una rebelión de este tipo, decidieron castigarles. ¿Cómo? Creando Los Juegos del Hambre. Esta terrible práctica consiste básicamente en que cada año eligen meten a dos chavales de cada distrito, en total 24, y los meten en un recinto cerrado que puede ser una montaña, puede ser un desierto, puede ser un pantano, una cosa grande, para que se maten entre ellos. Sí, puede sonar un poco duro, pero la verdad es que es muy, muy, muy emocionante. En esta situación encontramos a Katniss, la protagonista del libro. Es una chica de 16 años que vive en el distrito número 12 y que por avatares del destino termina teniendo que participar en esta nueva edición de Los Juegos del Hambre. A partir de entonces tendrá que aprender a luchar y a sobrevivir lo más rápido posible porque su vida está en juego. Que lo consiga o no es algo que tendréis que averiguar vosotros. Desde el principio es un libro que te engancha de una manera increíble. Los personajes están muy redondos, les conoces desde el principio, la trama va evolucionando a una velocidad vertiginosa, el lector no se aburre en ningún momento, no hay nada de paja, todo lo que tiene que pasar ocurre, no sabes quién va a sobrevivir, quién no, no sabes quiénes son buenos, quiénes son malos. Es un libro redondo en todos los sentidos. Y si esta primera parte fue un auténtico descubrimiento y una maravilla, la segunda no se queda atrás. En Llamas salió a la venta hace un par de semanas en las librerías españolas y tenemos citas tan memorables de medios como el New York Times que dice Collins, ha hecho algo muy poco común. Ha escrito una secuela incluso mejor que el primer libro o del que leer que dice Los Juegos del Hambre es una novela distinta, igual de adecuada para un adolescente que para un adulto sin prejuicios. Yo tuve la oportunidad de leerlo este verano, le agradezco inmensamente el honor a Molino de haber metido una cita mía en la contraportada que os quiero leer porque de verdad que lo pienso de corazón. En Llamas es tan adictiva, emocionante y crítica como la primera parte. Sin duda, la trilogía de Los Juegos del Hambre cuenta con los elementos necesarios para convertirse en un clásico. No quiero contaros nada del argumento de esta segunda parte porque os afectaría a la hora de leer el primero. Tampoco recomiendo que leáis una sinopsis por las mismas razones. Cuentan bastante de Los Juegos del Hambre. Sin embargo, os puedo asegurar de verdad que En Llamas es una continuación maravillosa de esta saga que es igual de adictiva que el primero, como ya os he dicho. Los personajes, tanto los nuevos como los antiguos siguen evolucionando a una velocidad vertiginosa que cuando terminas el primer libro dices esto no puede mejorar y sin embargo Collins lo consigue y que aunque digan que las segundas partes muchas veces no son buenas En Llamas es una de las excepciones que confirma la regla. Bien, pues para no variar la costumbre de este canal de YouTube de regalar cosas, he pensado organizar un concurso para regalar un ejemplar de En Llamas cedido por la editorial Molino a la que se lo agradezco un montonazo. ¿Qué es lo que tienes que hacer si quieres participar? Pues muy sencillo. Si te has leído Los Juegos del Hambre solo tienes que colgar un vídeo o respuesta a este vídeo diciendo qué es lo que más te ha gustado de la novela. Si no lo has leído solo tienes que decirme por qué te gustaría leer Los Juegos del Hambre. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Espero vuestras vídeo respuestas para ganar un ejemplar de En Llamas. Y os recuerdo que si no habéis leído Los Juegos del Hambre estáis perdiendo el tiempo. Tenéis que hacerlo cuanto antes porque os va a encantar y lo vais a devorar. Nos vemos en el próximo vídeo blog. Hasta luego.